Tengo la curiosidad de saber cómo besas Y me marea que siempre de vueltas en mi cabeza No hice la tarea de olvidarte Porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día imaginándote Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes ser más atrevido y yo lo sé Atrévete como René Sabes que tienes el OK con el Play Tú y yo estamos en la misma way Te doy la password pa' que tú te conectes a mi red Me tiene entre la espada y la pared Esa figura está pa' una escultura Si fuera fría pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Esa figura está pa' una escultura Si fuera fría pongo tu cuerpo en una pintura Si fuera fría pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes ser más atrevido y yo lo sé Y si tú quieres volver mami Dime y te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico No llevamos ni equipaje Contigo sale el sol Y se van todos los males Baby por la condición Y yo te demuestro que vale Vente, dale mami vente No quiero presionarte Pero tus ojos no mienten Má, vente Dale mami vente Quiero bailar contigo Y olvidarme de la gente Así que zumba Que la vida lo que pide rumba Yo te voy a dar pumba Si tú quieres que vayamos aparte Y te das probar rumba Baby si esas ganas que tú tienes son curiosas Te las voy a quitar Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres puedes Puedes ser más atrevido Yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevida Yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie pueda ver Y que ya no sepan dónde estamos Ni en nombre del hotel Ahí Y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cámara Ya va a dormir ahí, ahí De lejos se te nota lo que sientes Dilo de frente Siempre me parto bien Hoy es diferente Así, así, así Y en esa cámara Ya va a dormir ahí, ahí De lejos se te nota lo que sientes Dilo de frente Siempre me parto bien Hoy es diferente Dime si tú quieres Si quieres algo conmigo Conmigo, papi Tú puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes Revesar a más atrevido Y yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo sé Atrévete Atrévete como René Sabes que tienes Es lo que es Ponle play Tú y yo estamos Como es la misma way Te doy la password Pa' que tú te conectes A mi red Me tiene entre la pala y la pared Esa figura Está pa' una escultura Si fuera fría Pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón Quiero sacarle la envoltura Trae la llave Pa' abrir esta cerradura Esa figura Está pa' una escultura Si fuera fría Pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón Quiero sacarle la envoltura Trae la llave Pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Y si tú quieres volver mami Dime y te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico No llevamos ni equipaje Contigo sale el sol Y se van todos los males Dale baby por la condición Y yo te demuestro que vale Vente Dale mami vente No quiero presionarte Pero tus ojos no mienten Ma' Vente Dale mami vente Quiero bailar contigo Y olvidarme de la gente Así que zumba Que la vida lo que pide rumba Yo te voy a dar pumba Si tú quieres que vayamos aparte Y te das probar rumba Baby si esas ganas que tú tienes son curiosas Te las voy a quitar Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres puedes Puedes ser más atrevida Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Te ves Debes ser más atrevida Yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie pueda ver Y que ya no sepa en donde estamos Ni en nombre del hotel Ahí Y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ay, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Dilo de frente Siempre me aparto bien Hoy es diferente Ay, así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ay, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Dilo de frente Siempre me aparto bien Hoy es diferente Dime si tú quieres Si quieres algo conmigo Conmigo, papi, tú puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Te ves Debes ser más atrevido Y yo lo sé Y yo lo sé Tengo la curiosidad Tengo la curiosidad De saber cómo besas Ay, 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 ay Y me marea Que siempre de vueltas en mi cabeza Ay, ay No hice la tarea de olvidarte Porque siempre Porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día Imaginándote Dime, ay, ay Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Y si tú quieres volver Mami Dime y te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico No llevamos ni equipaje Contigo sale el sol Y se van todos los males Baby, por la condición Y yo te demuestro que vale Vente, dale mami, vente No quiero presionarte Pero tus ojos no mienten, ma Vente, dale mami, vente Quiero bailar contigo Y olvidarme de la gente Así que zumba Que la vida lo que pide es rumba Yo te voy a dar pumba Si tú quieres que vayamos aparte Y te des a probar rumba Baby, si esa gana que tú tienes tan curiosa Te la voy a quitar Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres puedes Puedes ser más atrevida Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevida Y yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie puede ver Y que no sepa en dónde estamos Ni en nombre del hotel Ahí Y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ay, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me porto bien Hoy es diferente Hoy es diferente Y así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ay, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me porto bien Hoy es diferente Dime si tú quieres Si quieres algo conmigo Conmigo, papi Tú puedes Puedes ser más atrevida Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Te ves Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo sé Tengo la curiosidad De saber cómo besas Ay, 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 ay Y me marea Que siempre de vueltas en mi cabeza Ay, ay, ay No hice la tarea de olvidarte Porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día imaginándote Ay, ay Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Te ves Debes ser más atrevido Y yo lo sé Atrévete a algo conmigo Atrévete como René Sabes que tienes el OK Ponle play Tú y yo estamos en la misma way Te doy la password Pa' que tú te conectes a mi red Me tiene entre la espada y la pared Eh, eh, eh Esa figura Está pa' una escultura Si fuera Frida Pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Eh, eh, eh Esa figura Está pa' una escultura Si fuera Frida Pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes 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 ser más atrevido Y yo lo sé Y si tú quieres volver El hombre del hotel ahí Y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cámara Me lleva a dormir Debes 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 Y me marea Y me marea Que siempre de vueltas en mi cabeza No hice la tarea de olvidarte Porque siempre fuimnastudirante Y sigo todo el día imaginándote Yeah Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo, conmigo si quieres puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a lo conmigo Conmigo si quieres, debes Debes ser más atrevido y yo lo sé Atrévete como René, sabes que tienes el OK, ponle play Tú y yo estamos en la misma way Te doy la password pa' que tú te conectes a mi red Me tiene entre la espada y la pared Esa figura está pa' una escultura Si fuera fría pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Esa figura está pa' una escultura Si fuera fría pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres, puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a lo conmigo Conmigo si quieres, debes Debes ser más atrevido y yo lo sé Y si tú quieres volver, mami, dime y te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico, no llevamos ni equipaje Contigo sale el sol y se van todos los males Baby, por la condición y yo te demuestro que vale Vente, dale, mami, vente No quiero presionarte pero tus ojos no mienten Má, vente, dale, mami, vente Quiero bailar contigo y olvidarme de la gente Así que zumba, que la vida lo que pide es rumba Yo te voy a dar pumba Si tú quieres que vayamos aparte y te des a probar rumba Baby, si esas ganas que tú tienes son curiosas Te las voy a quitar Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres, puedes Puedes ser más atrevida y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes Debes ser más atrevida y yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie pueda ver Y que no sepa en dónde estamos Ni en nombre del hotel, ahí Y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me parto bien, hoy es diferente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me parto bien, hoy es diferente Dime si tú quieres, si quieres algo conmigo Conmigo papi, tú puedes Puedes ser más atrevida y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes Debes ser más atrevida y yo lo sé Tengo la curiosidad de saber cómo besas Y me marea Que siempre de vueltas en mi cabeza No hice la tarea de olvidarte Porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día imaginándote Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres, puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes Debes ser más atrevido y yo lo sé Atrévete como René, sabes que tienes el OK, ponle play Tú y yo estamos en la misma way Te doy la password pa' que tú te conectes a mi red Me tiene entre la espada y la pared Esa figura, está pa' una escultura Si fuera Frida, pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Esa figura, está pa' una escultura Si fuera Frida, pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres, puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes Debes ser más atrevido y yo lo sé Y si tú quieres volver, mami, dime y te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico, no llevamos ni equipaje Contigo sale el sol y se van todos los males Baby, por la condición y yo te demuestro que vale Vente, dale mami, vente No quiero presionarte, pero tus ojos no mienten Má, vente, dale mami, vente Quiero bailar contigo y olvidarme de la gente Así que zumba, que la vida lo que pide es rumba Yo te voy a dar pumba Si tú quieres que vayamos aparte y te das probar rumba Baby, si esas ganas que tú tienes son curiosas Te las voy a quitar Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres, puedes Puedes ser más atrevida y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes Debes ser más atrevida y yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie pueda ver Y que no sepa en dónde estamos Ni en nombre del hotel, ahí Y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Dilo de frente Siempre me parto bien, hoy es diferente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Dilo de frente Siempre me parto bien, hoy es diferente Dime si tú quieres, si quieres algo conmigo Conmigo papi, tú puedes Puedes ser más atrevida y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes Debes ser más atrevida y yo lo sé Tengo la curiosidad de saber cómo besas Y me marea Que siempre de vueltas en mi cabeza No hice la tarea de olvidarte Porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día imaginándote Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres, puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes Debes ser más atrevido y yo lo sé Atrévete como René, sabes que tienes el ok, ponle play Tú y yo estamos en la misma way Te doy la password pa' que tú te conectes a mi red Me tiene entre la pala y la pared Esa figura, está pa' una escultura Si fuera fría, pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Esa figura, está pa' una escultura Si fuera fría, pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres, puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes Debes ser más atrevido y yo lo sé Y si tú quieres volver, mami, dime si te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico, no llevamos ni equipaje Contigo sale el sol y se van todos los males Baby, por la condición y yo te demuestro que vale Vente, dale, mami, vente No quiero presionarte, pero tus ojos no mienten Má, vente, dale, mami, vente Quiero bailar contigo y olvidarme de la gente Así que es rumba, que la vida lo que pide es rumba Yo te voy a dar pumba Si tú quieres que vayamos aparte y te das probar rumba Baby, si esas ganas que tú tienes son curiosas Te las voy a quitar Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres, puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes Debes ser más atrevida y yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie pueda ver Y que no sepa en dónde estamos Ni en nombre del hotel, ahí Y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir, ahí, ahí De lejos se te nota lo que sientes Dilo de frente Siempre me aparto bien, hoy es diferente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir, ahí, ahí De lejos se te nota lo que sientes Dilo de frente Siempre me aparto bien, hoy es diferente Dime si tú quieres, si quieres algo conmigo Conmigo, papi, tú puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes Reveser a más atrevido y yo lo sé Y yo lo sé Tengo la curiosidad de saber cómo besas Y me marea, que siempre de vuelta es en mi cabeza No hice la tarea de olvidarte No hice la tarea de olvidarte Porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día imaginándote Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Después, puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes Debes ser más atrevido y yo lo sé Atrévete como René, sabe que tienes lo que es Ponle play, tú y yo estamos en la misma way Te doy la password pa' que tú te conectes a mi red Me tiene entre la espada y la pared Esa figura está pa' una escultura Si fuera fría pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Esa figura está pa' una escultura Si fuera fría pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres, puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes Debes ser más atrevido y yo lo sé Y si tú quieres volver mami Dime y te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico No llevamos ni equipaje Contigo sale el sol Y se van todos los males Baby, por la condición Y yo te demuestro que vale Vente, dale mami, vente No quiero presionarte pero tus ojos no mienten Má, vente, dale mami, vente Quiero bailar contigo y olvidarme de la gente Así que zumba, que la vida lo que pide rumba Yo te voy a dar pumba Si tú quieres que vayamos aparte y te das probar rumba Baby, si esas ganas que tú tienes son curiosas Te las voy a quitar Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres puedes Puedes ser más atrevida y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes, debes ser más atrevida y yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie pueda ver Y que ya no sepa en dónde estamos Ni el nombre del hotel ahí Y encerraditos como el 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ay, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Dilo de frente Siempre me parto bien Hoy es diferente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ay, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Dilo de frente Siempre me parto bien Hoy es diferente Dime si tú quieres Si quieres algo conmigo Conmigo papi tú puedes Puedes ser más atrevida y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevida y yo lo sé Y yo lo sé Tengo la curiosidad De saber cómo besas Y me marea Que siempre de vueltas en mi cabeza No hice la tarea de olvidarte Porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día imaginándote Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido y yo lo sé Atrévete como René Sabes que tienes el ok Ponle play Tú y yo estamos en la misma way Te doy la password Pa' que tú te conectes a mi red Me tiene entre la espada y la pared Esa figura Está pa' una escultura Si fuera fría Pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Esa figura Está pa' una escultura Si fuera fría Pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido y yo lo sé Y si tú quieres volver mami Dime si te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico No llevamos ni equipaje Contigo sale el sol Y se van todos los males Baby por la condición Y yo te demuestro que vale Vente Dale mami Vente No quiero presionarte Pero tus ojos no mienten Má Vente Dale mami Vente Quiero bailar contigo Y olvidarme de la gente Así que Zumba Que la vida lo que pide Rumba Yo te voy a dar Pumba Si tú quieres que vayamos aparte Y te das probar Rumba Baby si esa gana que tú tienes son curiosas Te la voy a quitar Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres puedes Puedes ser más atrevida y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevida y yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie pueda ver Y que no sepa en dónde estamos Ni en nombre del hotel Ahí Y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ay, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me parto bien Hoy es diferente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me parto bien Hoy es diferente Dime si tú quieres Si quieres algo conmigo Conmigo papi Tú puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Y yo lo sé Tengo la curiosidad De saber cómo besas Y me marea Que siempre de vueltas en mi cabeza No hice la tarea de olvidarte Porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día imaginándote Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Atrévete como René Sabes que tienes el OK Ponle play Tú y yo estamos en la misma way Te doy la password Pa' que tú te conectes a mi red Me tiene entre la espada y la pared Eh, eh, eh Esa figura Está pa' una escultura Si fuera Frida Pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón Quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Eh, eh, eh Esa figura Está pa' una escultura Si fuera Frida Pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón Quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Y si tú quieres volver, mami Dime si te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico No llevamos ni equipaje Contigo sale el sol Y se van todos los males, baby Por la condición Y yo te demuestro que vale Vente Dale, mami, vente No quiero presionarte Pero tus ojos no mienten, ma Vente Dale, mami, vente Quiero bailar contigo Y olvidarme de la gente Así que Zumba Que la vida lo que pide Rumba Yo te voy a dar Pumba Si tú quieres que vayamos Aparte Y te desproba Rumba Baby Y si esas ganas que tú tienes son curiosas Te las voy a quitar Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevida Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevida Y yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie pueda ver Y que no sepan dónde estamos Ni el nombre del hotel Ahí Y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ay, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me parto bien Hoy es diferente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me parto bien Hoy es diferente Dime si tú quieres Si quieres algo conmigo Conmigo papi Tú puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Y yo lo sé Tengo la curiosidad De saber cómo besas Y me marea Que siempre de vuelta Estás en mi cabeza No hice la tarea de olvidarte Porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día imaginándote Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Atrévete como René Sabes que tienes El ok Ponle play Tú y yo estamos En la misma way Te doy la password Pa' que tú te conectes A mi red Me tiene entre la espada y la pared Esa figura Está pa' una escultura Si fuera fría Pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón Quiero sacarle la envoltura Trae la llave Pa' abrir esta cerradura Esa figura Está pa' una escultura Si fuera fría Pongo tu cuerpo En una pintura A ese bombón Quiero sacarle la envoltura Trae la llave Pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes, puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes, debes ser más atrevido Y yo lo sé Y si tú quieres volver, mami Dime y te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico No llevamos ni equipaje Contigo sale el sol Y se van todos los males Baby, por la condición Y yo te demuestro que vale Vente, dale, mami, vente No quiero presionarte Pero tus ojos no mienten Má, vente Dale, mami, vente Quiero bailar contigo Y olvidarme de la gente Así que es rumba Que la vida lo que pide es rumba Yo te voy a dar pumba Si tú quieres que vayamos aparte Y te desproba rumba Baby, si esas ganas que tú tienes Son curiosas Te las voy a quitar Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevida Yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie pueda ver Y que no sepa en dónde estamos Ni en nombre del hotel Ahí Y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ay, 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 de lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me porto bien Hoy es diferente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ay, 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 de lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me porto bien Hoy es diferente Dime si tú quieres Si quieres algo conmigo Conmigo papi Tú puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Tengo la curiosidad De saber cómo besas Ay, 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 ay Y me marea Que siempre de vuelta Es en mi cabeza Ay No hice la tarea de olvidarte Porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día imaginándote Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Atrévete como René Sabes que tienes el ok Ponle play Tú y yo estamos en la misma way Te doy la password pa' que tú te conectes a mi red Me tiene entre la espada y la pared Esa figura Está pa' una escultura Si fuera fría Pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Esa figura Está pa' una escultura Si fuera fría Pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Y si tú quieres volver Mami dime Y te llevo de viaje Tú estás pa' pasar la risco No llevamos ni equipaje Contigo sale el sol Y se van todos los males Baby por la condición Y yo te demuestro que vale Vente Dale mami vente No quiero presionarte Pero tus ojos no mienten Má Vente Dale mami vente Quiero bailar contigo Y olvidarme de la gente Así que Zumba Que la vida lo que pide Rumba Yo te voy a dar Pumba Si tú quieres que vayamos aparte Y te das probar Rumba Baby si esas ganas que tú tienes son curiosas Te las voy a quitar Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres puedes Puedes ser más atrevida Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevida Y yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie pueda ver Y que no sepa en dónde estamos Ni el nombre del hotel Ahí Y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cámara Ya va a dormir Ay, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Dilo de frente Siempre me porto bien Hoy es diferente Ey, así, así, así Y en esa cámara Ya va a dormir Ay, ay, ay De lejos se te nota Lo que sientes Dilo de frente Siempre me porto bien Hoy es diferente Dime si tú quieres Si quieres algo conmigo Conmigo papi Tú puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Tengo la curiosidad De saber cómo besas Ay, 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 ay Y me marea Que siempre de vuelta Estás en mi cabeza Ay, ay, ay No hice la tarea De olvidarte Porque siempre Fui mal estudiante Y sigo todo el día Imaginándote Ay, ay, ay Dime si me quieres Si quieres Algo conmigo Conmigo Si quieres Puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo Si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Atrévete como René Sabes que tienes El ok Ponle play Tú y yo estamos En la misma way Te doy la password Pa' que tú te conectes A mi red Me tiene entre la pared Y la pared Eh, eh, eh Esa figura Está pa' una escultura Si fuera Frida Pongo tu cuerpo En una pintura A ese bombón Quiero sacarle la envoltura Trae la llave Pa' abrir esta cerradura Eh, eh, eh Esa figura Está pa' una escultura Si fuera Frida Pongo tu cuerpo En una pintura A ese bombón Quiero sacarle la envoltura Trae la llave Pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes 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 ser más atrevido Y yo lo sé Y si tú quieres volver Mami Dime Y te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico No llevamos ni equipaje Contigo sale el sol Y se van todos los males Baby Por la condición Y yo te demuestro Que vale Vente Dale mami Vente No quiero presionarte Pero tus ojos no mienten Má Vente Dale mami Vente Quiero bailar contigo Y olvidarme de la gente Así que es rumba Que la vida lo que pide es rumba Yo te voy a dar pumba Si tú quieres que vayamos aparte Y te das probar rumba Baby Si esas ganas que tú tienes son curiosas Te las voy a quitar Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevida Yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie pueda ver Y que no sepa en dónde estamos Ni en nombre del hotel Ahí Y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ahí, ahí De lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me aparto bien Hoy es diferente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ahí, ahí De lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me aparto bien Hoy es diferente Dime si tú quieres Si quieres algo conmigo Conmigo, papi Tú puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Sí, yo lo sé Tengo la curiosidad De saber cómo besas Y me marea Que siempre de vueltas en mi cabeza Ey, no hice la tarea de olvidarte Porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día imaginándote Y yo lo sé Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Atrévete como René Sabes que tienes el OK Ponle play Tú y yo estamos en la misma way Te doy la password Pa' que tú te conectes a mi red Me tiene entre la espada y la pared Esa figura Está pa' una escultura Si fuera Frida Pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón Quiero sacarle la envoltura Trae la llave Pa' abrir esta cerradura Esa figura Está pa' una escultura Si fuera Frida Pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón Quiero sacarle la envoltura Trae la llave Pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Y si tú quieres volver mami Dime si te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico No llevamos ni equipaje Contigo sale el sol Y se van todos los males Baby, por la condición Y yo te demuestro que vale Vente Dale mami, vente No quiero presionarte Pero tus ojos no mienten Ma' Vente Dale mami, vente Quiero bailar contigo Y olvidarme de la gente Así que zumba Que la vida lo que pide rumba Yo te voy a dar pumba Si tú quieres que vayamos aparte Y te das probar rumba Baby, si esas ganas que tú tienes Son curiosas Te las voy a quitar Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevida Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevida Yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie pueda ver Y que no sepa en dónde estamos Ni el nombre del hotel Ahí Y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cámara Lleva a dormir Ay, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me parto bien Hoy es diferente Ay, así, así, así Y en esa cámara Lleva a dormir Ay, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Dilo de frente Siempre me parto bien Hoy es diferente Dime si tú quieres Si quieres algo conmigo Conmigo, papi Tú puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Y yo lo sé Tengo la curiosidad De saber cómo besas Ay, 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 ay Y me marea Que siempre de vueltas en mi cabeza Ay, ay No hice la tarea de olvidarte Porque siempre fuimos En esa vez que tienes Es loca Y ponle play Tú y yo estamos En la misma way Te doy la password Pa' que tú te conectes A mi red Me tiene entre la espada Y la pared Eh, eh, eh Esa figura Está pa' una escultura Si fuera fría Pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón Quiero sacarle la envoltura Trae la llave Pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Y si tú quieres volver Mami, dime Y te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico No llevamos ni equipaje Contigo sale el sol Y se van todos los males Baby, por la condición Y yo te demuestro que vale Vente Dale, mami, vente No quiero presionarte Pero tus ojos no mienten Má Vente Dale, mami, vente Quiero bailar contigo Y olvidarme de la gente Así que zumba Que la vida lo que pide es rumba Yo te voy a dar bomba Si tú quieres que vayamos aparte Y te das proba, rumba Baby, si esa gana que tú tienes son curiosas Te la voy a quitar Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevida Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevida Yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie pueda ver Y que no sepan dónde estamos Ni el nombre del hotel Ahí Y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cámara Me va a llevar a dormir Ay, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me porto bien Hoy es diferente Dime si tú quieres Si quieres algo conmigo Conmigo, papi Tú puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Tengo la curiosidad De saber cómo besas Y me marea Que siempre de vueltas en mi cabeza No hice la tarea de olvidarte Porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día imaginándote Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Atrévete como René Sabes que tienes el ok Ponle play Tú y yo estamos en la misma huella Te doy la password Pa' que tú te conectes a mi red Me tiene entre la espada y la pared Esa figura Está pa' una escultura Si fuera fría Pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Esa figura Está pa' una escultura Si fuera fría Pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Y si tú quieres volver mami Dime si te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico No llevamos ni equipaje Contigo sale el sol Y se van todos los males Baby, por la condición Y yo te demuestro que vale Vente Dale mami, vente No quiero presionarte Pero tus ojos no mienten Má Vente Dale mami, vente Quiero bailar contigo Y olvidarme de la gente Así que Zumba Que la vida lo que pide Rumba Yo te voy a dar Pumba Si tú quieres que vayamos aparte Y te desproba rumba Baby, si esas ganas que tú tienes Son curiosas Te las voy a quitar Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevida Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevida Y yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie pueda ver Y que no sepan dónde estamos Ni el nombre del hotel Ahí Y encerraditos como el 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ay, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Dilo de frente Siempre me parto bien Hoy es diferente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ay, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Dilo de frente Siempre me parto bien Hoy es diferente Dime si tú quieres Si quieres algo conmigo Conmigo papi Tú puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Y yo lo sé Tengo la curiosidad De saber cómo besas Ay, 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 ay Y me marea Que siempre de vuelta Estás en mi cabeza Estás en mi cabeza Ay, ay, ay No hice la tarea De olvidarte Porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día Imaginándote Ay, ay, ay Dime si me quieres Si quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Y si tú quieres volver Mami, dime Y te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico No llevamos ni equipaje Contigo sale el sol Y se van todos los males Baby, por la condición Y yo te demuestro que vale Vente Dale, mami, vente No quiero presionarte Pero tus ojos no mientes Ma, vente Dale, mami, vente Quiero bailar contigo Y olvidarme de la gente Así que es rumba Que la vida lo que pide rumba Yo te voy a dar pumba Si tú quieres que vayamos aparte Y te das probar rumba Baby, si esas ganas que tú tienes Son curiosas Te las voy a quitar Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevida Yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie puede ver Y que no sepa en dónde estamos Ni en nombre del hotel Ahí Y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ahí, ahí De lejos se te nota lo que sientes Dilo de frente Siempre me porto bien Hoy es diferente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ahí, ahí De lejos se te nota lo que sientes Dilo de frente Siempre me porto bien Hoy es diferente Dime si tú quieres Si quieres algo conmigo Conmigo, papi Tú puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Y yo lo sé Tengo la curiosidad De saber cómo besas Y me marea Que siempre de vuelta Se me cae Debes No hice la tarea De olvidarte Porque siempre Fui mal estudiante Y sigo todo el día Imaginándote Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Atrévete como René Sabes que tienes el ok Ponle play Tú y yo estamos en la misma way Te doy la password Pa' que tú te conectes A mi red Me tiene entre la espada Y la pared Esa figura Está pa' una escultura Si fuera fría Pongo tu cuerpo En una pintura A ese bombón Quiero sacarle la envoltura Trae la llave Pa' abrir esta cerradura Esa figura Está pa' una escultura Si fuera fría Si fuera fría Pongo tu cuerpo En una pintura A ese bombón Quiero sacarle la envoltura Trae la llave Pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres Si quieres Salgo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Y si tú quieres volver Mami Dime Y te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla Rico No llevamos ni equipaje Contigo sale el sol Y se van todos los males Baby Por la condición Y yo te demuestro Que vale Vente Dale mami Vente No quiero presionarte Pero tus ojos no mienten Má Vente Dale mami Vente Quiero bailar contigo Y olvidarme de la gente Así que Zumba Que la vida lo que pide Rumba Yo te voy a dar Pumba Si tú quieres que vayamos Aparte Y te das probas Rumba Baby Si esa gana que tú tienes Son curiosas Te las voy a quitar Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevida Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevida Y yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie puede ver Y que no sepa en dónde estamos Ni el nombre del hotel Ahí Y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ay, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me porto bien Hoy es diferente Así, 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 así Y en esa cama nadie va a dormir Ay, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me porto bien Hoy es diferente Dime si tú quieres Si quieres algo conmigo Conmigo papi Tú puedes Puedes ser más atrevida Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Te ves Rebesar más atrevido Y yo lo sé Y yo lo sé Te ves ¡Gracias!